Ahora ya se tiene que llamar la cosa, porque esto ya no ha dejado de ser un arma. Ya no es una P90 esto. No tiene ni cargados de P90 ni cargados de P90. Esto es una cosa rara, sí. Es una réplica de cheto, hombre. Aquí llevas una P90 y la llevas con un cañón que te cagas. Es una marcadora, ya se puede decir. No es nada réplica. Sí, pero si en el siglo XIX se batían con eso. Vamos. El camp es escuadra. Hay este camino de aquí. En el centro también hay un camino. Y aquí hay como un reá y unas vallas. ¿Esta es la bandera? Sí. Vamos a salir de la casa aquella. Pero ponle pal, ¿no? No sé, ahora tenemos que capturar y tenemos que llevarlo a la casa. Sí. Pero... Pero ponle pal, ¿no? Es igual. Tengo que agafar la bandera y llevarlo aquí. Sí. Mira un Polar de Cataluña. Sí. 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 A por ello. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Bandera! Sí, 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 tornar al punto de salir y venir. La tercera que te da, et quedes a puesto. Bueno, et quedes a... ¿Qué las veis? Yo no las veo. ¡Pita! muerto el marge es a l'esquerra es la G36 del Nicolau han pres la bandera merda corre ja esta vale vale ya esta se acabo se acabo fire in the hole joder 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 ¡Vale! ¡Dos! ¡Vale! 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 Ya te ves porrins el campo al fondo. ¡Ya ven! ¿Ya está? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hitó el culo! ¡Ay! ¡Perdona! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¿Quién la ha puesto o yo otra vez? La he puesto yo. La he gincado de donde estaba y la he puesto. ¿Para qué? No sirve nada. Para que volváis otra vez a buscarla. Para que volváis a pasar por el mismo sitio. ¡Qué cabrón! No le quitan mi ilusión de hacer de respawn killer, tío. ¡Hala, ya va, p***! Suena normal. Sí, suena suena normal. ¿Qué? Esto es como el chato de la foto con la novedad de otro, ¿no? ¡Mira qué rubia! ¡Mira qué rubio! ¡Cuántas! ¡Ah, está guay el móvil este! ¡Mira! 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 ¡Vaya gitano, macho! ¡En 10 minutos, macho!